¿Qué son las versiones que se están dando sobre las contradicciones entre Leónel Fernández, como presidente del PLD, expresidente de la República, y aspirante a ser candidato presidencial por el PLD en el año 2020, y Danilo Medina, que es el presidente de la República. No se sabe si él estaría aspirando, le ha dicho que no, pero obviamente tienen una diferencia sobre la ley de partidos políticos con miras a las primarias abiertas, si se hacen abiertas y con el padrón de la Junta Central Electoral, o si se hacen cerradas con un padrón propio de los partidos políticos. Para Leónel Fernández, las primarias cerradas es la única oportunidad que él tiene, porque los recursos del Estado se volcarían a favor de Danilo Medina o del candidato que él escoja, en caso de que se hiciese unas primarias y entonces con otro candidato. Hay quienes entienden que tanto Danilo como Leónel Fernández deben salir del escenario. Esto obviamente no es posible, porque nadie renuncia al liderazgo ni a aspiraciones de una manera tan fácil. Hay quienes dicen que podría el PLD escoger un candidato extrapartido, un independiente, o alguien que entre los dos se pongan de acuerdo, que no represente ningún peligro para Leónel Fernández o para Danilo Medina, pero obviamente el arbitraje está seriamente lesionado en el Partido de la Liberación Dominicana. El comité político tomó la decisión de consultar a abogados constitucionalistas sobre si era inconstitucional este tema de las primarias, o primarias abiertas o cerradas. El PLD tomó la decisión de que debían ser abiertas las primarias en el comité político. Ahora Reinaldo Paré ya dice claramente que las primarias tienen que ser abiertas, que él entiende que eso no es inconstitucional, que la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el 2005 fue sobre la base de la Constitución del 2002, no de la Constitución del 2010, que como se aprobó una Constitución 9 en el 2010, esa sentencia no es válida. Eso es lo que dice ahora Reinaldo Paré. El argumento que tienen quienes están en contra de las primarias abiertas y que están con la posición del expresidente Fernández es que la Constitución que se proclamó en 2010 dice que los casos o los temas sobre asuntos constitucionales ya decididos y decididos por la Suprema no pueden ser tocados de nuevo por el recién creado en ese entonces Tribunal Constitucional. Hay otras interpretaciones. Ese es el famoso artículo 277 de la Constitución. Yo pienso que lo que ha dividido al expresidente Fernández y a su gente del presidente Danilo Medina y su gente no es únicamente o es precisamente este tema de las primarias abiertas y cerradas. Yo creo que eso vino a poner en evidencia esa división que la gran diferencia está en quién controla el PLD. Danilo Medina lo controla. Bueno, pero hay una lucha por el control. Es decir, la gente del presidente Fernández no quieren ceder su espacio porque ellos aspiran a que el presidente Fernández vuelva a ser el candidato y que vuelva al Palacio Nacional. Y la gente de Danilo Medina, si bien no todos quizás están haciéndole secretos al oído, diciéndole y asusando al presidente para que se postule una vez más, pero sí, en lo que están contestes todos, los danilistas que no quieren que Leonel Fernández vuelva al poder. Porque entienden que Leonel Fernández puede retornar vengativo. Se las va a cobrar. Leonel Fernández considera que él y lo suyo no están en el gobierno. Es más, que este no es un gobierno. No solo consideran eso, lo dicen en conversaciones de círculos políticos que ellos han sido golpeados. Y que en el gobierno los que hay son gente extra partidos. Es decir, que quienes dirigen son los José Ramón Peralta, que no tiene tradición en el PLD, los Gonzalo Castillo. Pero él es un miembro del PLD. No fue notable hasta ahora, pero fue un miembro. Pero ellos dicen que hay una nomenclatura que no pertenece al partido de la liberación dominicana. Que hay mucha gente en posiciones importantes. Le enrostran, por ejemplo, que Danilo haya nombrado a personas que antes eran conocidas como activistas sociales. Dicen que la sociedad civil, que los goleonelistas, y sobre todo la gente más de la derecha de Leonel, dicen que esa gente es enemiga del PLD. Pero eso le decían también a Leonel Fernández, los liberales, cuando él llenó su gobierno de gente de la derecha. Y casi escuchaba más los consejos o los reclamos de Vincio Castillo que de otros dirigentes. Por cierto, que en el primer gobierno del presidente Fernández, porque hay que recordar las cosas, aunque a mucha gente no le gusta eso, quien hoy es un leonelista radical, Franklin Almeida, fue maltratado por una diferencia pública que tuvo con el doctor Castillo. Y Leonel se decidió por apoyar al doctor Castillo. Una diferencia que hubo. En aquella ocasión él era comisionado para la reforma de la justicia. Y él y otros se pronunciaron a favor de que se continuara la investigación de exfuncionarios reformistas que se consideraba que habían cometido corrupción. Pero hubo unos cuantos que entendían que eso iba a hacer daño para el acuerdo con el partido reformista, que eso eran aliados. Por eso Leonel tiene una de las franquicias. En el artículo de Rosario Espinal de hoy dice, bueno, a Leonel no le queda otro camino. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad de presentarse como candidato presidencial por un bloque de partidos de derecha. Y entre los partidos que menciona Rosario Espinal en su artículo están la Fuerza Nacional Progresista, el partido quisquillano demócrata cristiano, y menciona también un sector del partido reformista que sería proclive o aliado de Leonel Fernández. Es decir, esos grupos con los cuales el Partido de la Liberación Dominicana en la época de Leonel hizo acuerdos y que posteriormente se separaron del acuerdo con el PLD. Pero bueno, yo no creo que el presidente Fernández aventure a eso. Hay que recordar que ya hubo un precedente. Cuando él, en una consulta interna, fue el aspirante a diputado más votado aquí, en el Instituto Nacional, y si mal no recuerdo, a nivel nacional, y Bosch le pidió, en el Comité Político de Educación, que cediera la candidatura, él la cedió. Hubo gente amiga de Leonel Fernández que le dijo, no, eso es un maltrato, y según me contaron personas muy cercanas a él, en aquella ocasión le dijo, no, yo no me voy a aventurar, yo tengo que estar ahí, en el PLD. El último que salió de un partido importante, y fue en otro partido, fue un expresidente de la República y con un gran apoyo moral del pueblo, que fue Juan Bosch. No es tan fácil fundar un partido nuevo y comenzar de cero. Y ya él tiene ahí, tiene raíces, y tiene gente. Y esos partidos, todos juntos, sacarían muy pocos votos fuera del ámbito del poder. Pero de todos modos, Leonel es una personalidad importante en la política dominicana. Fue presidente de la República. Fue presidente tres veces de la... Presidente del PLD. O sea, y él tiene vínculos internacionales, hay miembros de diálogo interamericano. Ahora, si Danilo Medina vuelve a ser candidato, hipotéticamente, o si se escoge uno de los, digamos, seleccionados por Danilo Medina para que sea el candidato del PLD, y Leonel no puede ser el candidato del PLD, ¿Leonel le va a dar apoyo a ese candidato? Habría que ver qué él va a hacer. Porque él pudiera asumir la actitud que en su momento asumió Danilo Medina de no hacer oposición y cuando fue a votar mostró el voto para que vieran que él votó por Leonel. Danilo Medina mostró el voto. Yo voté por el PLD. Para que vieran que él no estaba traicionando a su partido en la votación. Lo que quiere decir que en ese momento ya había serias contradicciones. No, no, eso viene de lejos. Entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y de lejos esa contradicción, obviamente. Lo que pasa es que algunos, como Reinaldo Párez que nunca se habían decantado, ya están decantados. Muy claramente. Pero todo el mundo sabe que esa familia siempre ha estado más del lado de Danilo. Reinaldo ha hecho bien su papel o por lo menos en este momento porque él trató de que nadie lo viera como un activista pro. Ni pro Leonel ni pro Danilo. Porque él es secretario general. Y en este caso presidente del Senado. Pero todo el mundo sabe que esos amigos Párez Pérez siempre han sido muy cercanos a Danilo Medina. Y por otro lado los abogados constitucionalistas ya se han decantado también porque todo el mundo ha expresado su punto de vista sobre el tema de las primarias. Pero son esos los abogados que van a buscar. No, no supondría que entre ellos estarían Eduardo Jorge Prat que es un abogado constitucionalista. La mayoría extranjero y uno o dos de aquí. Tenemos que ir a la pausa. Cinco dominicanos y dos extranjeros. Eso era lo que se había dicho. Bueno. Entonces Cristóbal Rodríguez es abogado constitucionalista. Está en el gobierno también. Nace Perdomos abogado constitucionalista. Está en el gobierno también. ¿Dónde están los otros? Bueno, hay que ver por dónde andan. Vamos a una pausa. Es un lugar común Fausto decir entre juristas, entre educadores, entre políticos que la justicia es ciega y que juzga a todos y todas por igual. Y que todos y todas son igual ante la ley. Sí, claro. Aunque dicen algunos con ciertas hornas que hay un grupito que es más igual que otro. Esto a propósito de que cuando un notable entra en contradicción porque se supone que se le ha incumplido una ley y ha violado una norma no es lo mismo el tratamiento que recibe en los sistemas de justicia y eso se da en toda parte del mundo que si fuera un ciudadano común y corriente que no tiene ninguna influencia ni dinero ni poder político. Esto a propósito del médico oftalmólogo estadounidense de origen dominicano Salomón Melgen que es un hombre con vínculos y amistades al más alto nivel en República Dominicana y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Un hombre muy amigo del senador Bob Benéndez por ejemplo que era un senador también muy influyente. Ambos fueron acusados de diversas cosas. El caso de Bob Benéndez de corrupción y ha sido descargado su caso fue descartado. No, no fue descargado pero fue anulado el juicio porque los jurados no se pudieron poner de acuerdo. Por eso, él está por el momento está fuera del tribunal. Habría que ver si se reintroduce el caso o lo que fuera en otra instancia. Pero su amigo el doctor Salomón Melgen ya ha sido hallado culpable de fraude contra el sistema Medicare acusado de estafa. En perjuicio... De 77 cargos lo encontraron culpable de 67. En caso en perjuicio se supone de pacientes que acudían a su centro de salud y en perjuicio del gobierno de los Estados Unidos que sustenta este servicio de salud para personas que lo necesitan sobre todo envejecientes. Bueno, el tema es que sus abogados han buscado la manera de presentar la parte positiva la monomía del doctor Melgen y no han parado ante nada. Han buscado por ejemplo que amigos dominicanos como el caso del ex ministro de interior y policía y alto dirigente del PLD Franklin Almeida Ranciere y nada más y nada menos que un músico prestante de mucho prestigio dominicano reconocido mundialmente el maestro José Antonio Molina director de la Orquesta Sinfónica Nacional hijo del maestro Papa Molina y también la maestra de danza Josefina Minini también emitieran comunicaciones dirigidas al juez que tiene en estos momentos decidir la severidad de la sentencia que le será impuesta porque ya fue hallado culpable entonces el juez está decidiendo cuántos años qué tipo de castigo le impone bueno hay un proceso previo a la decisión del juez ya el gran jurado lo encontró culpable y dijo que es culpable de 67 de los 77 cargos por lo que estaban imputados por lo que estaba imputado él y ahora lo que hay es un juicio previo de la emisión de la sentencia en donde el juez escucha cosas buenas y malas a favor del ya condenado porque en realidad hay una condena lo que el juez va a emitir es su decisión si son 30 años de cárcel si son 15 si son 20 como va a ser el tema de las propiedades etcétera la prohibición de volver a ejercer la medicina etcétera todo esto es lo que el juez se está escuchando y yo no sé si son cartas o si fue que Franklin Almeida y José Antonio Molina asistieron al tribunal lo que si describe el reportaje que acabamos de publicar es que se encuentra bastante desmejorado en su aspecto físico que Salomón Melgen estaba en la audiencia con un uniforme de carcelario y además estaba con cadenas en las manos y en los pies y esto por supuesto es un elemento que trata de utilizar digamos la defensa de Salomón Melgen para que el juez sea magnánimo en su decisión buscan atenuante porque ya le está condenado para que no se le imponga una pena muy severa entonces lo que José Antonio Molina y Franklin Almeida han hecho es decir que él es una buena persona que ha hecho mucho bien que es un altruista que ha sido altruista en República Dominicana etcétera entonces bueno un agente de la política y un agente del arte tú acabas de decir que Franklin Almeida en una ocasión tuvo un problema con el doctor Castillo por una diferencia y que Leónel Fernando lo apoyó apoyó al doctor Castillo al doctor Castillo no a Franklin Almeida pero fíjate como es la cosa de la vida ahora es Franklin Almeida que sale en defensa del pariente del doctor Castillo es así ya ambos están del mismo el mismo litoral hoy día exactamente y en este caso creo que es por algo quizá un vínculo un favor personal que lo has recibido quizá de doctor Melgen verdad ya y ahí dicen que la gratitud es noble si alguien te favorece tú debes serle fiel a esa amistad pese a la desgracia en que haya caído esa persona bueno de todos modos la decisión la va a tomar el juez el juez que también escuchó testimonio de otros profesionales y de pacientes de Estados Unidos que han condenado y que condenan además quien lo imputa quien lo acusa es nada más y nada menos que el departamento de justicia de Estados Unidos que considera que el doctor Mergen cometió fraude por más de 105 millones de dólares en contra del Medicare que es un sistema de salud en el que obviamente se pagan y se convirtió el doctor Mergen en el médico más pagado por el Medicare en algún momento en Estados Unidos eso fue lo que llamó la atención porque esas cosas se llevan a control se supervisan y comenzaron a investigar bueno su clínica está cerrada sus bienes han sido incautados hay un alejamiento del doctor Mergen de alguna de sus propiedades como una embarcación un avión este tipo de cosas ha sido señalado y ampliamente divulgado aparte de las novias que tenía y como se manejaban estas cosas en el juicio que se siguió en New Jersey a los venenos pero esa parte se suele usar como para denigrar y desmoralizar desmoralizar a la persona porque la vida privada de cada quien es de cada quien incluso yo creo que en ese aspecto los sistemas de justicia en todas partes cuando llevan a alguien que ya tiene un tribunal él no era un hombre que ponía bombas ni nada amarrado como para disminuirlo eso es para para desmoronarlo moralmente porque si ya le está ahí no va a salir huyendo porque hay que ponerle una esposa en los pies y en las manos y además que él ha estado en prisión domiciliaria él pagó una fianza y logró consiguió si tú me dices que el tipo de líder de un grupo poderoso con muchas armas que pueda ser un lío en el tribunal entonces tú dices bueno una jaula que lo juzguen como lo hicieron al señor de Sendero Luminoso o a San José pero yo creo que ahí se excede en el sistema de justicia pero si tú hablas con algunas personas aquí te van a dar una versión diferente por ejemplo si tú le preguntas a Guido Gómez Mazara él te va a decir no pero si las denuncias que contra mí hicieron el despojo de la visa que a mí me hicieron eso fue influido por Salomón Melgen entiendes es decir Guido tiene esa ¿por qué? porque él dice que Melgen tenía influencia en el gobierno y es verdad que la tenía es verdad que la tenía lo que te digo es no es porque sea el doctor Salomón Melgen y no es porque sea el sistema de justicia de Estados Unidos en general los estamentos de poder ¿verdad? tienen mucha fuerza y cuando quieren disminuir y llevar a la nada a un ser humano lo hacen es decir cuando quieren igual que cuando quieren exonerarlo lo hacen también lo hacen también pero claro que sí por supuesto los ejemplos son muchísimos impresionantes en todas partes del mundo en Estados Unidos bueno acaba de pasar ahora con el propio Bob Menendez que fue sometido y que se entendía que venía una condena segura y el jurado finalmente no pudo ponerse de acuerdo y pasó con la con la soldado Manning sí también también sí yo sí pero ahí lo que hubo fue un perdón no no ahora pero que dio Obama al final pero en principio a él lo maltrataron mucho incluso el presidente Obama mismo en un momento dijo que no hemos sido no hemos actuado con como se debía con esa con esa soldado porque y bueno era una cosa tremenda lo maltrato que le hicieron lo que sorprende es que Franklin Almeida como está tan caliente en la política con estas diferencias entre danilistas y leonelistas y él está muy activo también tenga tiempo para dedicarse a defender a Salomón bueno él dirá que tiene esa quizá obligación moral con su amigo pero no hay constancia de que sea su amigo no pero de gratis no lo va a hacer es decir no 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 porque nadie sale a defender a alguien que tú no eres no es tu amigo ni tú lo conoces no va a empeñar tu credibilidad y quizá ambos pensaron que esas cosas no iban a trascender porque aquí prácticamente los medios no le han dado ningún seguimiento pese a que ese caso tiene repercusión en República Dominicana por supuesto nosotros hemos sido los únicos que hemos dado ese seguimiento así es vamos a hacer una pausa los líderes del movimiento Marcha Verde se presentaron ayer al Congreso Nacional y presentaron formalmente una solicitud de juicio político al presidente de la República Danilo Medina vinculándolo con actos de corrupción y con actividades de financiamiento ilegal de campaña y muchas otras cosas relacionadas principalmente con el tema Odebrecht esta solicitud de juicio político hay quienes la han visto como una acción temeraria de parte del movimiento Marcha Verde en primer lugar o con el conocimiento que tienen ellos de que no será posible que el juicio político tenga ningún tipo de aprobación porque será necesario obtener el voto de por lo menos 143 diputados para poder aprobar un juicio político al presidente de la República de todos modos por lo menos tres diputados fueron los que estuvieron ayer en la parte de declaraciones y en la parte de las ruedas de prensa recibieron el documento recibieron también el documento que fueron Fidelio de Espradel Fidel Santana y Faride Raful no se sabe cuál es el curso que esto podría tener si esto va a incluirse en la agenda de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado es del partido de la liberación dominicana en el presidente de la Cámara de Diputados además es de la tendencia de Leonel Fernández habría que ver si esto tiene algún tipo de repercusión a lo interno del partido de la liberación dominicana esa es una de las coyunturas quizás que ha aprovechado aunque hay que decir y hay que recordar que en uno de los manifiestos anteriores el movimiento me había dicho que iba a dar ese paso si si que iba a dar ese paso buscar el sometimiento político del presidente Medina y ya se ha materializado la presentación del documento lo que ellos van a hacer ahora según nos explicaba en la entrevista que hicimos a Luiseneida junto con don Mario Eguiés del movimiento verde es socializar el documento tratar de incidir en legisladores ellos dicen que de todos los partidos van a presentarlo habrá quien le diga que ni siquiera quiere recibirlo otros lo van a recibir lo van a estudiar para que eso conste y quede ahí en evidencia y lo van a tratar de estudiar y de analizarlo y discutirlo en foros de los movimientos sociales que están vinculados a marcha verde incluso fuera de marcha verde para que eso quede y conte ahí la coyuntura se puede decir que es favorable para que se debata no para que se debata en la cámara ¿por qué? porque todo el mundo sabe las contradicciones internas que hay en el PLD y de seguro que habrá gente del grupo del presidente Fernando que se está frotando las manos sí porque es un elemento que se usa de ataque contra el presidente Medina ya hubo gente que se escandalizó un poco yo creo que hay mucho teatrismo en esto en lo político ese movimiento lo que está haciendo es uso de un mandato de la constitución de un derecho que dice que tú puedes someter el pedimento de juicio político ahora que se apruebe o no esta es otra cosa pero ellos no están haciendo nada contra la ley sino un ejercicio ciudadano tú sabes que ayer hubo varios periodistas que intentaron obtener una respuesta del presidente Danilo Medina a esa acción del movimiento marcha verde y creo que fue Roberto Rodríguez Marchena que dijo que desconocía lo que había ocurrido y de qué se trataba que obviamente el gobierno no tenía nada que responder sobre este tipo de acción en este momento bueno me parece prudente que el gobierno tanto su portavoz Roberto Rodríguez Marchena como el propio presidente tienen el derecho de reaccionar o no pero al mismo tiempo deben estudiar el documento y seguro que ya lo tienen en sus manos lo están leyendo y después que lo lean entonces decidirán si responden o no me atrevo a adelantar que ellos no querrán responder porque entienden que le darían espacio escenario político y ellos no quieren eso ellos quieren que se olvide eso de la marcha verde y toda esta cosa entonces no van a querer responder ayer hubo varios funcionarios entre ellos vi en un noticiario a la ministra Alejandrina Germán que ella dijo que lo consideraba tan absurdo que no iba a hablar de eso y simplemente con eso le pidió excusa a los periodistas bueno tú sabes que en este caso se entiende que la presencia de Farideh Raful en las ruedas de prensa de ayer más la presencia de Fidelio de Espradel y de Fidel Santana es que los partidos de oposición están de acuerdo con este juicio político no sabemos no sabemos si al final los partidos como partidos se van a pronunciar sobre la posibilidad de un juicio político lo más probable es que por lo menos Fidelio de Pradel que es un diputado de Alianza País si esté plenamente porque ya el propio doctor Guillermo Moreno ha sometido documento acusando al presidente Medina sobre el caso de Brecht recuerda depositó en los documentos Frente Amplio no sé qué tan comprometido estén como partido ¿verdad? y en este caso él es aliado del PRM Frente Amplio y Fidel Santana salió por esa boleta conjunta y el PRM no sabemos tampoco ellos deberían discutir eso ya en las altas instancias Farideh sí personalmente ha acogido el documento yo no sé si ella lo va a apoyar en la votación pero habría que tomar en cuenta esto porque la oposición que ha estado un poco centrada en sus propios asuntos podría tener una oportunidad para abordar este tema e incluso para alimentarlo y desde ahí tratar de sacar capital político porque esto obviamente que es una piedra en el camino para el presidente de la república Darío Medina y más en este momento se cumple un año del caso de Brecht diciembre recuerda fue el 15 de diciembre cuando el departamento de justicia de Estados Unidos emitió el documento en donde se hablaba de los sobornos si yo recuerdo en todas partes el año pasado y ahí comenzaron los preparativos para la marcha verde Danilo Medina ha sido exitoso en hacer olvidar muchas de las cosas que han ocurrido en torno al caso de Brecht el gobierno dominicano firmó un acuerdo con Odebrecht ese acuerdo hay una serie de críticas sobre el cumplimiento o no del acuerdo Punta Catalina sigue construyéndose Odebrecht sigue haciendo gestiones en República Dominicana en otros países incluso están como Perú están persiguiendo hasta los socios de Odebrecht en todos esos países incluso los presidentes mismos los que expresidentes muchos han sido acusados pero los presidentes de ejercicio como el de Perú como el de Colombia el presidente de Colombia han dicho si si investiguen o el de Panamá también que también han sido señalados señores muchas gracias ah bueno hay que felicitar Gustavo a Osvaldo Santana que recibió el premio nacional de periodismo ayer en el Palacio Nacional se lo entregó el presidente de la república y Osvaldo Santana pidió al presidente de la república Danilo Medina que introduzca un proyecto de ley que elimine la sanción penal la prisión por expresión y difusión del pensamiento que los delitos de prensa no conlleven condena de prisión que tienen que ser sanciones de carácter civil que es la mejor manera eso de acuerdo con lo que está ocurriendo en los sistemas de justicia en los países más avanzados que se ha ido despenalizando el asunto delito de prensa nuestras felicitaciones a Osvaldo Santana por la resección toda una vida de periodista 45 años dedicado al periodista fue director nuestro tanto tuyo como mío así es trabajó en en las revistas en las revistas rumbo recuerdo por supuesto y un gran amigo una persona solidaria y trabajó en el periódico el siglo también y en el periódico el Caribe fue director del siglo señor muchas gracias hasta mañana chau chau Gracias por ver el video.